en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Muy buenas tardes 17, 6 minutos ahí Estamos entre ustedes y nosotros y aquí está el doctor Jorge Enríquez comenzando el programa de esta jornada que ahora después de estar nublado después de la llovizna después de las marchas la contramarcha la marchita la marcha grande la de la CGT y muchas bueno ya podemos comenzar el programa y estamos aquí para acompañarnos con un rayito de sol que nos ilumina Jorge Enríquez su programa comience nomás Nuestro programa ¿Cómo le va? ¿Qué decís María Luján? ¿Cómo estás? Bien, nuestro programa porque acá somos Obvio, nuestro Bueno Faltan algunos ¿La estrella sos vos Jorge? No, no, no La estrella es el programa No, yo Gracias, buenas tardes a todos entre ustedes y nosotros No tengo la voz aterciopelada de María Luján pero bueno trato de ver si por lo menos se me entienda Es un galán Es un galán No, no, no Usted es una dama Hoy tenemos varios invitados a lo largo de este programa pero yo quisiera hacer previamente si me permite el señor productor y el para hacer un breve editorial de algunos acontecimientos que han pasado me dice que cortito me dice que cortito el editorial tiene que ser cinco minutos Todo es cortito acá tiene que ser sí, cinco con toda la furia Me dan cinco minutos y entonces yo les voy a contar porque ahora queremos hacer todos los días algún pequeño con Osvaldo Pérez San Martino que seguramente va a estar escuchándonos escuchando y participando desde ya desde su desde su cátedra en la Universidad San Andrés que hoy tiene está tomando examen está dando clase entonces me parece oportuno hablar de algo que sucedió en los próximos en los últimos días vinculado con el discurso del odio y yo creo que acá hay que poner las cosas bien en claro el kirchnerismo está incitando a la violencia y digo esto porque esto de que algo hay que hacer que dijo el creo no sé un señor que se llama Roberto Navarro un señor bastante desagradable pero no quiero descalificarlo Dominem bastante desagradable porque se caracterizó siempre por tener bastantes dificultades con decir la verdad a partir del momento que a las 16.05 del día de las elecciones del año 15 declaró triunfante sin ningún asidero que pudiera aseverar esto que le estaba diciendo sin ningún asidero dijo que había ganado las elecciones Daniel Scioli pobre Daniel Scioli que volvió a su oscuro cargo de embajador en Brasil después de alguna forma de resurrección que trató de tener como tantas otras a lo largo de su vida y entonces uno se pregunta que acorralado por la crisis que la torpeza gubernamental justamente del quillianismo creó este enfatiza ahora su vocación autoritaria en los últimos años recordemos que se dedicó a impugnar como discursos del odio todas las manifestaciones críticas de la oposición y de los medios independientes que llama medios concentrados en esa neolengua que tiene el quillianismo y que en las últimas horas invitó a que la señora Malena Galmarini de Maza porque es la mujer de Sergio Maza desde AISA nos dijera que cuando el periodista Gonzalo Asís le preguntó acerca de si se trataba de un tarifazo de unas tarifas empleó ese enfemismo de que era una redistribución de subsidios esto es lo mismo que cuando hay un meme por ahí en las redes sociales que dice que hoy me chorearon hoy me robaron pero no se trató de un robo sino que se trató de una redistribución de bienes bueno en una actitud de un cinismo extraordinario porque procura transformar en victimarios a las víctimas el quillianismo le asigna a cualquier opinión no alineada con sus ideas y con sus prácticas una intención perversa pretende adjudicar el odio a las disidencias por cierto este es el primer paso para suprimirlas y después democratizar a la argentina a la manera democratizada en sentido irónico a la manera de nicaragua cuba venezuela o esos paraísos como irán que tanto defiende el instituto patria y también de manera más larvada por menos obvia nuestra diplomacia recordemos el último hecho de el embajador Laborde cuando o Laborda no sé cómo Laborde 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 Oscar Laborde cuando alterando todas reglas de las prácticas diplomáticas más esenciales salió a bancar a apoyar la posición de Cuba por el avión que está no secuestrado sino retenido por una orden judicial en el aeropuerto de Ezeiza quien fuera intendente recordemos de Avellaneda porque no estamos hablando de un diplomático estamos hablando de una persona que salió huyendo de la municipalidad de Avellaneda cuando finalizó el gobierno de la alianza exactamente entonces el periodista y dueño de medios kirchneristas Roberto Navarro dio una vuelta más de tuerca en uno de sus programas expresó estos tipos refiriéndose a los Viales a los Lanata a los Feynman a los Majul son los que están generando la violencia y después pasan al aire los escraches para que vos creas que podés hacer eso por la calle yo creo que hay algo que hay que hacer con ellos algo hay que hacer con Johnny Viales con Majul con Leuco con Bavi algo tenemos que hacer para frenarlos algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia no sé habría que detenerlos deberían tener miedo ellos deberían tener miedo que algo los frenara no es delito generar odio ni instigar a cometer un acto de violencia no van a pagar ningún precio estos son textuales de el señor este Roberto Navarro parece necesario aclarar que ninguno de esos periodistas se dedica a generar odio ni instigan a cometer actos de violencia se puede coincidir o no con sus opiniones pero estas son no son otra cosa que el ejercicio de la libertad de expresión son muy críticos respecto al gobierno del kirchnerismo pero se encuadran dentro del debate democrático son voces que alertan no solo sobre la pésima gestión del gobierno por llamarlo de alguna manera del gobierno por llamarlo de alguna manera de Alberto Fernández sino sobre los impulsos chavistas de buena parte del oficialismo y sobre los infinitos intentos de consagrar la impunidad de Cristina Kirchner y sus secuaces de ahí que lejos de ser expresiones de odio son manifestaciones imprescindibles para la salud de nuestra democracia Navarro si cruzó un límite realmente cuando dice algo que hay que hacer con esos disidentes parece un remedo de lo que se decía durante la dictadura militar para justificar las atrocidades algo habrán hecho este algo habrán hecho es semejante al algo hay que hacer y no se quedan ambigüedades dicen sin pelos en la época que hay que detenerlos aquí debemos recordar que esas palabras no surgen de la boca de un loquito suelto Navarro conduce medios que son medios para estatales es una de las voces oficiales del kirchnerismo lo manda su jefa que es Cristina Elizabeth Fernández por eso no se puede subestimar la gravedad de sus dichos y no se puede subestimar también cuando vemos las pintadas en todo el conurbano bonaerense diciendo que ojo que si la tocan a Cristina va a haber quilombo van a salir millones de personas a la calle Cristina siendo jugada por jefa de una decisión ilícita artículo 210 del código penal como abogado que soy lo suscribo y lo afirmo es la jefa de una decisión ilícita es una criminal como Milagro Sala son criminales porque cometen crímenes eso es lo que la gente tiene que entender y por supuesto que hay una prueba tan abrumadora tres toneladas de expedientes que el camino no puede ser otra cosa que la condena sobre todo sobre todo porque los propios defensores de ella no han aportado una sola prueba nada más que se latillo esa frase que inventó el juez de las dictaduras militares Eugenio Raúl Zaffaroni si digo bien juró por el estatuto de Honganía y después juró por el estatuto del proceso jamás juró siendo magistrado por una constitución nacional siempre juró por estatutos que habían pisoteado abasallado de nuestra carta magna ese señor que es el factotum de todo el aparato jurídico del gobierno es el que inventó la frase lawfare lawfare saben que es la excusa que tienen los acusados cuando con sus pruebas no pueden desbaratar las acusaciones graves que se les han generado en su contra y cuando tiene una prueba abrumadora como en este caso es muy claro que tanto estos medios oficialistas como Página 12 como C5N exhiben listas de personas subsidiadas como si se tratara de delincuentes a estas personas de las que se excluyen los millonarios quilleristas también se las marca para que sean víctimas de la violencia eso me pregunto yo la demencial y regresiva política de subsidios universales fue establecida e impuesta por gobiernos quilleristas ya nadie les crea esta farsa la sociedad argentina está harta de mentiras y de cinismos que no tensen ellos demasiado la cuerda y vamos a nuestro primer invitado del día de hoy en el programa que es un excelente cuando uno habla de aquellas personas que defienden realmente el trabajo que defienden los intereses de los trabajadores que estuvo al frente del ministerio de justamente de la materia y realizó una actividad muy prolífica sobre todo que buscaba lo que hoy tanto se cacaría con estos planes en palme que es transformar los subsidios en trabajo el pionero de todo esto se llama Jorge Triaca que hoy nos acompaña Jorge muchísimas gracias y disculpa porque traté de acortar el editorial porque sabía que estaba ya en la línea no sé cómo habrá salido pero Jorge es un gusto tocallo y gracias por la presentación bueno gracias a vos la primera pregunta que te hago es cómo estás viviendo este momento cuando tanto se habla de esto de empalme de subsidios a planes realmente a trabajo genuino que vos justamente lo impulsaste y cómo lo ves viable en el futuro primero de todo me parece que lo que es importante es que este gobierno después de tanto humo de tanta sanata de tanta zaraza como se han cansado los últimos dos años y medio se han enfrentado con la realidad y la realidad es una realidad que tiene casi 50% de pobres que mucha gente tiene que recibir un subsidio y no encuentra la salida de la situación en la que está porque ese subsidio no lo resuelve como tampoco lo resuelven las jubilaciones que las han retrasado tanto pero también le pasa a los trabajadores que por primera vez trabajadores en relación de dependencia formalizados están dentro del rango de la pobreza digamos entonces me parece que esto muestra primero de todo que es un gobierno que se rasga las vestiduras hablando del peronismo de la justicia social de la distribución pero lo que ha generado es la condena de muchos a ser subsidios y a ser pobres y me parece que ahí hay una primera cuestión para abordar lo segundo que celebro que hayan tomado conciencia de que la reorientación de los programas sociales tiene que ver con cómo hacemos para darle más dinamismo al mercado de trabajo y particularmente a las oportunidades de las que nos necesitan y eso más allá de que creo que todavía tienen muchos problemas de implementación y de convencer porque nosotros tenemos que convencer a la gente de que participe de esos programas para insertarse en el trabajo dándole las herramientas capacitándolos enseñándoles cómo adquirir un oficio para poder desarrollarse en el ámbito del sector privado pero aparte de eso hay que hacer un enorme trabajo también con el sector empresario que no se hace criticándolos poniéndolos en listas tratando de generar la imprevisibilidad señalándolo como son los culpables de la inflación los formadores de precios digo es un lenguaje permanentemente en contradicción por un lado queremos encontrar soluciones pero del otro lado castigamos a aquellos que pueden ser los que generen esas soluciones claro Tereka obviamente que uno de los temas que no podemos dejar de abordar porque justamente cuando usted quiso articular lo que eran los planes sociales no realmente no se pudo dar no hubo tiempo tampoco y fue muy criticado justamente por lo que están haciendo ahora que bueno vamos a ver cómo lo hacen pero por otra parte usted pareciera que siempre lo convocan para ser el gran articulador así como articulaba entre los trabajadores y lo que eran los sindicatos y las empresas ahora lo tienen como articulador de la coalición opositora en este caso de Juntos por el Cambio como un hombre que equilibra el partido ¿cómo es su rol de articulador en este caso en la política propiamente dicha? Bueno uno trata de hacer su aporte más allá de los roles siempre uno quiere que nuestra coalición de Juntos por el Cambio que es una coalición que tiene valores bien definidos valores que se cimentan en la democracia en la república en la idea de la libertad en la idea de que las personas se puedan desarrollar son los elementos comunes que tienen los que participan ahí después pueden haber diferencias tácticas y hasta diferencias en las ambiciones de los dirigentes que algunos quieren ocupar lugares más protagónicos o quieren acompañar o quieren ser solamente militantes de esas ideas digamos a mí me toca por la confianza por ahí porque uno digamos puede dar su aporte y generar ámbitos donde se construyan consensos este pedido que he recibido por parte de Patricia Bullrich pero acompañado por Mauricio Macri y por Dacio Rodríguez como representante del PRO dentro de esas coordinaciones así que en eso me siento que estoy haciendo mi granito de arena pero por supuesto también a disposición de lo que necesiten todos para generar ese espacio de consenso que lo tenemos que tener dentro de una coalición de gobierno que trabajamos también con las fundaciones preparando los planes de gobierno de lo que nos pueda tocar si la sociedad nos elige entendiendo las dificultades y aportando la experiencia de lo que nos tocó gestionar desde el año 2015 al 2019 sobre eso no le quería preguntar Triaca qué no haría de lo que hizo y qué sí haría si estuviera en el mismo lugar estando en esta situación ahora bueno mucho se ha dicho ya pero me parece que lo primero de todo es tratar de trabajar en mayor cercanía digamos con algunos actores de la política propia dentro de nuestra propia coalición para que entiendan la necesidad también de la modernización de los sistemas laborales digamos o sea porque acá hay un desafío todos entendemos el diagnóstico de cómo está cambiando la tecnología de cómo impacta en el ámbito del trabajo pero muchas veces cuando tenemos que llevar respuestas que van desde modificaciones de leyes Jorge esto sabe mucho pero también desde resoluciones o desde acciones que los propios organismos del estado tienen que brindar y no hablo solo del ministerio de trabajo hablo de la regulación de las obras sociales hablo de todo lo que tiene que ver con los ministerios vinculados como el ministerio de ciencia y técnica que tiene que asegurar que haya espacios de capacitación para los trabajadores donde puedan adecuarse a las nuevas tecnologías digo o del ministerio propio de educación que tiene que preparar a los jóvenes para ese mundo que es un mundo desafiante y es un mundo que tiene nuevas realidades y una reforma laboral ya que estamos que es tan necesaria yo lo señalo acá lo que hay que hacer falta es actualizar tenemos leyes y convenios colectivos de hace más de 40 años pero hay convenios que ya no van más y lo digo en detrimento tal vez de uno de los convenios yo también aparte de ser abogada soy periodista pero digo ningún medio puede tomar a alguien teniendo el convenio que tenemos nosotros es tremendo bueno mire había uno por ejemplo que yo lo trabajamos mucho pero que tenía que ver con el sector de la televisión que muchas veces tenía actividades que ya no existían más el portador de cables el que llevaba los tachos o sea telegrafista o telegrafista o sea había muchas actividades que ya no tienen razón de ser y muchas necesidades de polivalencia que no son similares a las que había hace 40 años donde vos podés decir yo me preparé para una cosa y ese es el laburo que quiero hacer acá hay que tener esa virtud porque cuidar el puesto de trabajo generar la posibilidad de buenos productos y buenos servicios nos da más oportunidades como país y nosotros no es quita de derechos hay que hacer entender que no es quita de derechos pero es muy difícil al revés porque lo que uno tiene que entender es que cuando más oportunidades producimos cuanto más bienes generamos cuanto más servicios lo hacemos de mejor manera le damos más chance de tener más riqueza para distribuir a los argentinos digamos o sea después podemos discutir un sistema de distribución de riqueza con una visión más social menos social pero primero tenemos que generar esa riqueza no hay distribución posible si no se genera ese valor ese producto ese servicio que tan buenos somos los argentinos para hacerlo porque cuando nos ponemos o nos orientamos en favor de eso nos salimos bien tenemos que decirlo también seguro yo pienso cuando te escuchaba hablar pensaban algunos dirigentes sindicales que no entienden que no estamos en el siglo XIX porque desde mediados del siglo XX el trabajo físico repetitivo ha sido sustituido por el trabajo intelectual creativo y pienso que hay dirigentes sindicales que en su hora lo suprieron comprender yo me acuerdo de tu padre por ejemplo que parece que fue siempre un ejemplo de aquel dirigente sindical que defendiendo los intereses de los trabajadores puestos a su custodia no dejaban de lado buscar articular con el sector del capital de la producción la posibilidad de generar y crear riqueza y siempre recuerdo un compañero que tuve que era creo que era tu fan número uno en la legislatura en el Congreso Nacional Martín Medina un tipo excelente de primer nivel que siempre se referenciaba contigo de Lanús creo que era y siempre él hacía tanto hincapié en las políticas estas que vos tratabas de implementar en el Ministerio de Trabajo ¿por qué no lo entiende la gran mayoría de los sindicalistas esto? Bueno primero de todo yo creo que un gobierno que no es peronista le genera a muchos dirigentes sindicales la estrategia del estatus quo Jorge vos de esto lo conoces muchos que hacen gatopardismo mueven las cosas para que nada cambie digamos o sea y yo creo que hay mucho de eso pero no solamente en la dirigencia sindical también a veces pasa en la dirigencia empresaria hay muchos empresarios que están en una situación de comodidad en relación a conservar un mercado a no abrirse a competir al mundo a no generar nuevos procesos productivos que le generen más capacidad de integrarnos en los que son cadenas de valor internacional digo entonces estas cosas pasan yo te pongo a poner un ejemplo que es muy reciente que pasa con el tema de la industria láctea digamos o sea vos lo ves en la industria láctea ves como como se condiciona las pequeñas y medianas empresas pero se apoyan mucho las negociaciones entre sindicatos y cámaras empresarias entre las grandes empresas entonces se le quita capacidad de dinámica a las pequeñas y medianas empresas porque se firman convenios y paritarias que solo la pueden pagar algunas medianas y grandes empresas entonces hay a veces cierta connivencia del estatus quo entonces me parece que eso es un desafío que todos nos tenemos que proponer si todos bueno díganoselo a los dirigentes sindicales que cuando le hable de las obras sociales creo que van a pegar el grito en el cielo y cuando le hable del AP de la administración de programas especiales y del dinero que perciben por ahí van a poner el grito en el cielo me parece que la tarea no va a ser fácil por eso nosotros tuvimos una agenda muy clara con ellos donde si no había cambios y reformas no iba a haber una negociación donde había la distribución de los recursos que ellos pretendían ahora por supuesto después en el cambio de gobierno muchas cosas volvieron para atrás pero tenemos que seguir insistiendo porque esto es como empujar a un elefante por ahí desde el primer empujón no avanza pero si seguimos insistiendo lo vamos a lograr muchísimas gracias Jorge y seguí con tu trabajo articulador porque es muy necesario para evitar estos roces estas estos tipos de roteos que a veces hay como en el último los dichos de Carrió de los últimos días los dichos de Carrió que hacen que la gente viste en lugar de mostrarnos que yo insisto siempre es sano la discusión y disentir obviamente y disentir porque somos un espacio que ha hecho una bandera de la unidad de la diversidad pero que es bueno que haya voces como la tuya que están comprometidos realmente con los valores republicanos y con el PRO que sirvan para articular entre Horacio Mauricio y Patricia y por supuesto fuera de nuestro espacio con el radicalismo y con Lirita bueno por supuesto yo creo que eso Jorge es súper necesario tener la disposición mía pero la de todos porque yo sé cuánto haces vos también para tratar de generar espacios de consenso sin dejar de lado la identidad que nos representa digamos porque eso también es importante la gente nos va a acompañar en la medida que sienta que somos coherentes con lo que venimos haciendo hace muchos años muchísimas gracias Jorge un gran abrazo les mando un fuerte cariño a todos gracias Jorge hasta luego gracias y estábamos hablando con Jorge Triaca ex ministro de trabajo fue convocado por Patricia Bullrich por Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri justamente para articular a las fuerzas para que se pueda seguir en unidad dentro de Juntos por el Cambio 17, 19 minutos nos vamos a una pausa Georgie tenemos muchas cosas de acá para adelante está Luis Sebasco que ya con nosotros le damos la bienvenida hola buenas tardes a Luigi porque ya que dijiste Georgie Georgie Luigi así que estamos así estamos muy cool muy flow vamos con el flow a full dale ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca la posada morada ventos tepera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 y seguimos con ustedes y nosotros después de excelente reportaje con el ex ministro de trabajo Jorge Triaca tenemos ahora en línea al presidente de la auditoría general de la nación al licenciado Jesús Rodríguez que siempre nos repiquetea lo que nos dijo en un reciente reportaje cuando señalaba que Julio Hipólito Olivera que fue el único argentino que pudo haber sido premio Nobel de economía señalaba que la incertidumbre antes que las políticas erróneas era lo que más podía lesionar lastimar a la economía de un país y en las últimas horas volvió a insistir con esos conceptos señalando que la incertidumbre política es un problema que no puede ser subestimado esto me parece que es una definición contundente porque como decimos siempre y tomando también palabras de Jesús el problema es más político quizás que económico en estos momentos en la Argentina buenas tardes Jesús ¿cómo andás? hola Jorge un gusto saludarte ¿cómo estás? me acompaña Luis Sebasco y María Luján Batallán ¿cómo estás Jesús? hola María Luján ¿qué tal Luis? yo me empecé a militar en el radicalismo junto a este señor ¿en Formosa 114? en Formosa 114 por supuesto todos pasamos por ahí en algún momento chicos yo era muy joven tenía 17 años ¿no? qué horror no lo peor de todo lo peor de todo es que los dos somos bueno lo bueno que Jesús también envejeció solamente yo Formosa y cenillosa era ¿no? exactamente y yo vivía en Muñiz y Agrelo o sea que la única alternativa era esa que se me enojó mucho cuando me afilié dos amigos César Torre y el otro era Maratea que tenía en el comité creo que en la calle Matorras uno de los dos me acuerdo y se enojaron mucho por agradecer al comité que era más fulgurante en aquel momento y donde más atraía a los que entonces todavía teníamos estoy hablando hace 40 años atrás la prehistoria ¿no? sí recién decías porque la palabra de Jesús te alabamos Señor como esta Jesús sí me pegó misa de repente bueno justamente vamos ahora a los temas serios ¿no? lo que decía Jorge el tema de la incertidumbre esta incertidumbre que a la gente en definitiva lo que hace es apagarla angustiarla y pareciera que la incertidumbre política ¿a quién le importa? y nos importa a todos los argentinos ¿no? por supuesto porque en el sistema democrático la que funciona con un régimen capitalista el capitalismo es alérgico a la incertidumbre fíjate vos que si estuviéramos en China ese problema no existiría porque hay un partido único un partido único que dictamina y ordena la vida social ahora en sociedades democráticas la certidumbre debe ser provista por el sistema político y el sistema político ideal en las sociedades democráticas en la que combina un orden basado en tres pilares el pilar democrático esto quiere decir que la única fuente de poder legítima es la soberanía popular libremente expresada de las elecciones limpias un pilar liberal que asegure la vigencia de los derechos individuales a todos y a cada uno pero particularmente a las minorías y un pilar republicano que incluya la división de los poderes la revisión de cuentas y de independencia de los poderes si ese sea entonces los actores económicos y sociales tienen por delante un funcionamiento institucional que provee certidumbre cuando eso no se da la incertidumbre reina y eso tiene consecuencias de todo tipo en el plano individual en el plano institucional y también en la dimensión económica y social claro es claro que en definitiva lo que se nos está brindando ahora por lo menos desde el desgobierno actual no es justamente certidumbre y esto en definitiva trae como consecuencia una economía totalmente devastada donde por más que ahora les digan al campo de que van a tener un nuevo funcionamiento de lo que es liquidar los dólares nadie puede llegar a creerle por el tema justamente de esta incertidumbre y esto nos hace mal absolutamente a todos ciertamente y entonces uno contrasta una visión de este tipo una mirada de esta manera de la realidad actual frente a los anuncios y las declaraciones de la nueva administración económica y entonces uno se pregunta que si qué chances tiene de avanzar y bueno para que eso suceda tiene que darse un número de condiciones primero un diagnóstico preciso y la verdad que no tenemos el diagnóstico preciso porque para empezar no se habla del principal problema de la vida social de la Argentina hoy en materia económica que es la inflación en segundo lugar un programa integral que tampoco está a la vista lo único que tenemos son anuncios ni siquiera medidas anuncios inconexos y desordenados en tercer término es imprescindible contar y disponer de un equipo técnico y profesional capacitado solvente que tampoco está sobre la mesa y por último el soporte político de parte del oficialismo que gobierna digamos como que estamos sin la estructura básica y fundamental esto es gravísimo es gravísimo y Jesús yo por lo menos para terminar tenía una pregunta que realmente me hace muchísimo ruido y estuve estuvimos mirando que apareció dentro de lo que es el Ministerio de Justicia y Seguridad esto ya te lo pregunto no sé si te compete a vos el tema como Auditor General de la Nación que desde la Dirección General de Adquisiciones y Contrataciones se contrató para las dependencias del Ministerio bueno para o sea el cable Netflix Amazon y demás para las cárceles por un valor preadjudicado ya hay una preadjudicación de 63 millones 873 mil 600 pesos ¿no? para las personas privadas de libertad en este momento no sé si si está dentro de tu ámbito pero este es un tema que realmente preocupa porque me parece que no estamos para repartir Netflix para todas y todos ¿no? bueno eso la discusión en términos de la responsabilidad de la auditoría tiene que ver con los criterios de la contratación y si se cumplen las normas legales y de control establecida no necesariamente con la validez o no de una política es una discusión de otra naturaleza que cada uno tiene su punto de vista y opinión pero lo que nosotros miramos es la legalidad de las decisiones que no conozco porque lo hacemos por otro lado exposo esto es después de que esa decisión la ciudad tomara claro quedó clarísimo gracias Jesús yo quería hacer ¿qué tal? yo quería hacer una una pregunta volviendo al tema de la economía en general hay una situación que llama Luis Vasco te está hablando que llama la atención que es la siguiente frente a todos los digamos este reacomodamiento de las tarifas y demás pasa un poco lo mismo que pasa con la nafta cuando aumenta la nafta el gasoil el gobierno sigue cobrando impuestos sobre los nuevos montos no hay un esfuerzo fiscal para acompañar diciendo bueno aumenta porque tenemos que aumentar por la inflación pero los impuestos no los cobramos con lo cual el gobierno sigue recaudando más a partir de estos impuestos que se van que se van cobrando y por otro lado hoy salió una noticia que un juez federal declaró inconstitucional el cobro de retenciones porque no había sido oportunamente prorrogada esta facultad dada para el gobierno entonces el planteo es no debería el gobierno en este contexto inflacionario revisar su política impositiva porque evidentemente recauda 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 pero no hay no hay realmente un ajuste fiscal hay un ajuste hacia la gente es razonable que aumenten claramente las tarifas de los servicios públicos pero el gobierno no hace ningún esfuerzo en esta línea y me llama la atención que no se ponga de manifiesto esto bueno dos comentarios tengo Luis para hacer el primero es que lo que sí corresponde estoy completamente de acuerdo hacer es reclamar al gobierno la formulación de un programa un programa que no conocemos no está disponible no es explícito no es público yo tengo la esperanza que el mes próximo el 15 de septiembre cuando cumpliendo una obligación legal del poder ejecutivo va a tener que remitir al congreso el proyecto de presupuesto del año que viene nosotros sepamos a que a tenernos como sociedad para proveer esa certidumbre de la cual hablábamos al principio de nuestra conversación y ahí además de la cuestión técnica imprescindible vamos a ver el sostén político que tiene esa política porque ahí vamos a ver si los diputados que votaron en contra del presupuesto del año pasado y que rechazaron el presupuesto del poder ejecutivo vamos a ver si esos diputados que al mismo tiempo votaron en contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que fue posible ser sancionada para la actitud responsable de la oposición van a que actitud toman ahora cuando el ministro anunció que su objetivo es cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ese es mi primer comentario el reclamo de un plan integral de un programa global y comprensivo de todos los asuntos públicos y en ese sentido una de las primeras cosas que hay que reclamar tiene que ver con los subsidios porque lo que ayer se conocieron fueron anuncios pero no medidas no están disponibles las resoluciones para poder analizar si efectivamente está bien diseñado si sabemos de que hay como decía el anterior ministro Guzmán un subsidio pro-ricos en la Argentina y el mejor ejemplo de eso es cuando uno mira de que estamos hablando en estos casi 15 años de administración kirchnerista de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner y del presidente Alberto Fernández los subsidios energéticos en Argentina sumaron 154 mil millones de dólares eso es equivalente a tres veces el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional una locura y por qué señaló esto porque si esa demencial y suicida política de subsidios no se hubiera puesto en marcha en esta en esta acción del presidente Fernández no tendríamos de visificar digo para llamar la atención de esta situación un poco claro ya lo creo y lo que me gustaría decir es que esto no es el resultado ni de la guerra de Ucrania ni de la acción del imperialismo ni de la política de la anterior administración sino que esto fue una decisión generada promovida diseñada armada por esta misma administración que cuando llegó decidió congelar las tarifas y a partir de ahí estamos pagando las consecuencias en relación sí perdón no no seguí te quería decir cuando termines repetí la cifra porque para que le quede bien claro a los oyentes digo que los casi 15 años de gobierno kirchnerista de los presidentes kirchner mestor y kirchner cristina y en estos casi tres años del gobierno de arnaldo fernández el monto de subsidios de una demencial política tarifaria llega a que se hayan subsidiado 154 mil millones de dólares y eso es el equivalente para que tengamos una idea a tres veces el acuerdo con el fondo monetario internacional y creo que esto es y debe quedar claro también que cuando llegó al gobierno el presidente Alberto Fernández el problema de las tarifas era una cuestión del pasado porque pagábamos los argentinos los precios de los costos de la provisión del servicio tanto en gas como en electricidad pero el facilismo económico la demagogia la irresponsabilidad el absurdo hizo que se congelaran las tarifas solamente para mostrar una diferencia y hoy estamos pagando las consecuencias con un déficit fiscal con un subsidio que significa tres puntos del producto bruto interno que dicho de otra manera si no fueran los subsidios no tendríamos déficit fiscal en la Argentina y esto se vincula con lo que le preguntaba Luis en relación a la política fiscal como decisiones absurdas tienen consecuencias desagradables un premio nobel de economía por Samuelson dijo que en política económica se puede hacer casi cualquier cosa salvo una evitar las consecuencias y nosotros estamos pagando las consecuencias de esta demencial política tarifaria Jesús muchísimas gracias por estar con nosotros en la jornada de hoy y bueno te seguiremos consultando y después nos dirás porque justamente el análisis que tiene que hacer justamente el organismo que él preside es sobre los contratos que ya se ejecutaron así que sabremos qué es lo que pasa con este contrato que a mí me hace muchísimo ruido gracias Jesús bueno Luis María Luján y Jorge muchísimas gracias un gran abrazo y buenas tardes gracias a vos Jesús querido bueno era estuvo con nosotros el licenciado Jesús Rodríguez 17 y 48 minutos tenemos muchísima información Luis Sebasco ¿cómo estás? porque no lo saludamos oficialmente Jorge sí sí a Luigi le dijimos Luigi me dieron la bienvenida sí no hay dudas escúchame una cosa vos que estás con el juicio yo lo no realmente todo así como lo seguís vos tan puntillosamente no lo sigo pero con el juicio este a Cristina Kirchner y lo que el fiscal Luciani en estos momentos estaba diciendo en el día de hoy alguna de las cosas que pude apuntar dijo que el kirchnerismo sometió al congreso a un apagón informativo para evitar los controles de la obra pública en Santa Cruz de la obra vial en Santa Cruz ¿no? y otro de los temas que también fue me pareció fuerte que el fiscal Mola aseguró que la Rosada ordenó a perseguir a los funcionarios públicos o sea que hay pruebas de esto a los funcionarios públicos que intentaron investigar a Lázaro Báez sí básicamente a los funcionarios de la AFIP en realidad lo que hubo fue un manejo fuertemente autoritario de la AFIP donde se manejaban algunos tipos de por un lado presiones internas para que las investigaciones no se llevaran adelante y por otro lado una política de Chegaray de manejar donde manejar los domicilios de las empresas para definir donde quedaba radicado la agencia de la AFIP correspondiente y de esa manera tener gente propia que evitar las investigaciones recuerden ustedes el escándalo que hubo cuando se trasladó de Mar del Plata a Bahía Blanca por ejemplo una agencia de la AFIP para evitar la investigación sobre las facturas truchas esto ya había sido establecido por la justicia y lo que están haciendo los fiscales Luciani y Mola es muy interesante y tiene que ver con lo que ya había dicho la Cámara Federal que estos tres casos que son obra pública o tesur los sauces y cuadernos no pueden ser analizados por separado ¿por qué? porque toda la información se cruza continuamente y ellos lo que están haciendo es cruzar esa información lo que decía respecto de ocultar al Congreso es que lo que estableció la Fiscalía han sido procedimientos utilizados para sortear las leyes que establecen controles y las rendiciones de cuentas correspondientes ¿no es cierto? por lo pronto hay algo que ya es sistemático que no se cumple la Constitución que el jefe de gabinete debería ir todos los meses a rendir cuentas al Congreso de la gestión pública pero más allá de eso lo cierto es que se han ido manejando el gobierno también desde el comienzo del kirchnerismo con leyes de emergencia que le permitían reacomodar partidas con lo cual el presupuesto pasaba a ser una mera una mera intencionalidad una abstracción una abstracción una expresión de intenciones declaración declamación lírica exacto y por otro lado lo que sí es muy interesante es como demostraron que a partir de la utilización de normas de excepción como por ejemplo las que tienen que ver con desastres naturales ¿no es cierto? utilizaban esas normas de excepción para sortear las limitaciones que establecen las leyes para las licitaciones y aprovecharon por ejemplo un derrumbe que hubo en Santa Cruz en el que murieron tres personas entonces pasaron varias obras por esa norma aprovechando el derrumbe que no tenía nada que ver con las obras que se estaban realizando o las canteras famosas claro o la subsanación de canteras etcétera entonces el saneamiento de canteras entonces el uso de ese tipo de artilugios ¿no es cierto? la famosa creatividad contable lo que hacía era ocultar a la información pública y al control del congreso las maniobras que se estaban realizando esto es lo que plantean ahora también es muy importante destacar porque porque Cristina Kirchner cuando declaró inicialmente ante el tribunal dijo que ella no tenía relación y no conocía a Lázaro Báez ¿no? y lo que es es muy importante es como esta afirmación de Cristina Kirchner quedó absolutamente desvirtuada con las pruebas presentadas no solamente entre las relaciones comerciales existentes entre la familia Kirchner y Lázaro Báez entre los que hay desde fideicomisos para la construcción de inmuebles intercambio de inmuebles construcción de inmuebles de uno en el terreno del otro etcétera sino también y esto es muy importante los cruces de información emergente de los teléfonos fundamentalmente de José López y de Báez donde establecen la relación directa que tenían y el control directo que tenían no solamente Cristina sino también Máximo Kirchner que ni siquiera era funcionario sobre la ejecución la ejecución y no solamente la ejecución la concreción de las licitaciones la ejecución el pago de las licitaciones y finalmente el cuadro que mostraron de cómo efectivamente pagos de licitaciones a Lázaro Báez por los montos exactos hasta con los centavos eran posteriormente transferidas a los hoteles de la familia es decir el trabajo que están haciendo es muy concreto demostrando no solamente las maniobras sino los vericuetos y la ligazón que había entre todos ellos y esto tiene desde mi punto de vista algo que es muy importante a futuro uno de los planteos que habían llevado las defensas a la corte tenía que ver con que ellos habían pedido que no se auditaran solamente las obras de Lázaro Báez sino la totalidad de la obra pública esto es un disparate hubiera llevado el juicio a 10 años de peritajes inmanejable pero porque ¿por qué era un disparate? porque lo que se estaba imputando era la connivencia con Lázaro Báez ahora lo que demuestra toda esta vinculación era la razón que había en limitarlo ¿por qué? porque estos hechos no sé si hubo otros hechos de corrupción con otros contratistas pero lo que sí se demuestra claramente es que el vínculo con Lázaro Báez el direccionamiento de esas obras en favor de Lázaro Báez el modo en que se pagaron y el modo en que se pretendió borrar los rastros demuestran claramente una actividad delictiva muy probablemente y por lo que surgió de la causa cuadernos si lo hubieran hecho caso a las defensas de Cristina Kirchner hubieran encontrado muchísimos casos más de corrupción porque evidentemente todos los contratistas de obra pública de la Argentina más importantes estaban vinculados a estos casos de sobornos que surgen de los cuadernos de Centeno y pensar que en una de estas obras actuaban en colaboración con Ezuco Ezuco es Wagner y Wagner declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos lo que me parece que es saludable más allá de que la gente nos dice en muchos casos pero va a terminar presa es probable que tenga una condena y que no vaya a prisión porque tiene fueros y va a tratar de seguir manteniendo aparte por la edad también va a pedir presión domiciliaria en todo caso la presión domiciliaria es prisión bueno sí está bien lo que pasa es que la gente la quiere ver con traje a rayas eso no va a suceder y en la cárcel todavía no tiene lo va a cumplir en febrero pero igual la presión domiciliaria es prisión lo que pasa es que la gente la quiere ver entre rejas recordemos en la pandemia cuando no podíamos salir pensemos estar años así y además con una lupa porque no es un tipo que puede salir que no lo conoce nadie bueno igual ahora tampoco chicos a ver seamos francos ahora tampoco puede salir a ningún lado si cada vez que sale le dicen de todo en realidad ella está desde antes prisa no es una persona que puede salir como salís vos tomamos el subte y que sale a la calle como cualquiera vamos a tomar un café o sea no hay gente que no puede salir a la calle no va a poder salir el resto de su vida a la calle o sea es lo mismo prácticamente porque va a ser Calafate no sé si donde elegirá el lugar de la prisión va a ser Calafate o Juncal y Uruguay pero va a terminar en esta condición igual que ahora en esto que estás diciendo María Luján hay algo que es muy interesante justamente en estos días se conocieron estas declaraciones de Navarro hablando de los odiadores y que había que frenar que habló muy bien de Jorge hace un rato sobre el tema que generaban odio entonces el punto es que quien generó el odio fueron los Kirchner porque ellos iniciaron una política de confrontación con todos yo recuerdo que tanto en el gobierno de Cristina como en el gobierno de Néstor se pelearon con el campo con los industriales con los financieros con la gente es decir generaron situaciones de conflicto y enfrentamiento permanentes y eso a la larga se paga porque es muy complejo cuando desde el poder se denosta a todo el mundo y a todos los sectores de la sociedad aquel consejo político por el cual bueno hay que buscar un enemigo para cohesionar ellos se fueron de viaje porque en realidad se pelearon con todos es decir no lograron cohesionar porque se pelearon con todos los sectores sociales prácticamente salvo los sectores que están más vinculados a los ámbitos delictivos ¿no es cierto? al narcotráfico pero de todas maneras estos enfrentamientos continuos con la gente cuando uno desde el poder fíjense lo que pasó ahora ¿no es cierto? cuando muestran los edificios de gente que teóricamente tenía subsidios que no debía tener eso genera una reacción necesariamente eso genera mucho más odio que el mostrar las pruebas de la corrupción mostrar las pruebas de la corrupción es solamente mostrar las pruebas de un delito ahora el enrostrar permanentemente a la gente ¿no es cierto? cuando la gente lo único que pretende es vivir con naturalidad y la gente cuando se siente confrontada de esa manera es lo que genera la reacción es decir hay muchos políticos que han tenido poder y que pueden salir a la calle perfectamente y pueden encontrarse con alguien que no los quiera y les diga algo pero en general no generan esa reacción esa reacción no está fomentada por los medios de difusión esa reacción está fomentada por ellos mismos que desde el poder permanentemente confrontan con todo el mundo cuando quieren acomodar la realidad a sus deseos y la gente decide por sí misma y hay un grado lo que a mí me llama la atención es que hay un grado superlativo de fanatismo en los sectores de ella mirá recién estaba en una confitería de acá de Barrio Norte una panadería y había un tipo que me miraba me miraba y cuando pasó al lado mío mascullando entre dientes que yo después recapacité pero un tipo elegante bien vestido pasó al lado mío y dijo viva Cristina y yo lo miré al tipo y el tipo salió se fue y yo tenía ganas de correrlo y decirle pues soy calentón soy un castigo calentón entonces tenía ganas de salir y decirle pero el tipo lo dijo como una forma de que en mí veía veía un enemigo pero yo al tipo me gustaría preguntarle pero flaco estás vestido elegantemente viniste a hacer una compra como una confitería muy conocida que no es barata justo y decís porque hay un gran fanatismo tan grande que te justifican todo miro un amigo mío me decía tengo un conocidísimo arquitecto en el estudio tengo dos tipos que se desloman laburan de la mañana hasta la noche tienen buenas pueden pasar y son fanáticos kirchneristas y no creen dicen que todo esto es mentira te subleva es como una secta viste estábamos hablando de la secta que está en estos días o sea es más o menos la secta es la hora 18 momento de pausa chicos y enseguida volvemos les parece gracias por ver chicos desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios eco noticias toda la información al instante muchas gracias sigue llegando gente del polo oblero a la plaza de mayo donde están hablando diferentes este referentes sindicalistas y picateros quienes son ahora los dueños de las calles por otra parte está liberada 9 de julio interesante esta liberación la CGT y la CTA están marcharon en el centro porteño ya hubo un comunicado de la CGT que se emitió con respecto a cuál fue la postura y cómo han visto esta jornada y ahora el polo obrero quien se está manifestando y si han construido un atril han construido un escenario desde donde están pidiendo por favor por el aumento salarial por una baja de la inflación por trabajo genuino real y esta concentración en plaza de mayo que es realmente importantísima y impresionante de ver hace muchos años no se veía un 17 de agosto con este copamiento del centro porteño de estas dos marchas y de estas dos plazas hablamos de plaza congreso y hablamos de ahora en este momento plaza de mayo donde están los referentes de la izquierda los movimientos sociales que no son afines al gobierno pero que le piden al gobierno las organizaciones sociales que actúen urgentemente frente a la inflación y el hambre entonces 9 de julio despejada avenida de mayo despejada diagonal sur ocupada ahora por los manifestantes vamos a estar contándote como sigue las desconcentraciones 13 grados 7 décimos la temperatura Luciana Giordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en Ecomedios punto com seguinos en Twitter arroba Ecomedios 1220 Y seguimos con entre ustedes y nosotros son en estos momentos las 18.04 temperatura esto lo aprendí de Luján temperatura 13 grados 5 décimas y como diría nuestra colega Luján una tarde gris pero con rayitos de sol que iluminan este atardecer tan porteño y hablando de atardecer porteño que esto se vincula con alguien que ama profundamente esta ciudad borgiano sobre todo con Borges también que amaba esta ciudad tenemos en línea a nuestro amigo que nos tenemos que sacar una foto de los cuatro estábamos diciendo hoy con Luis con la la reina del 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 programa María Luján y quien habla y por supuesto con Osvaldo para hacer un nuevo flyer del programa y queremos escucharte Osvaldo te extrañamos acá ¿cuándo vas a volver a estar en vivo y en directo? Hola ¿qué tal Jorge? ¿cómo andan? Luis Luján ¿qué tal? bien en un par de meses en un par de meses porque vos sabés que por ahora este atardecer porteño a mí me encuentra en Punta Chica en San Fernando en la Universidad San Andrés así que una tarde fresquita pero acá un lugar muy agradable dinos cómo estás viendo esta situación del país esto bueno lo que lo que vos veas de palpitante actualidad este paro que hicieron este paro esta movilización muy importante por cierto que hicieron distintas organizaciones de izquierda movimientos sociales el gobierno a mí Jorge con los dos lados del mostrador ¿no? de las últimas horas lo que más me llamó la atención y me me preocupó porque revela un una profundización peligrosa del autoritarismo es esta suerte de escrache que se ha querido hacer a través de medios oficialistas evidentemente con información que les brinda el propio gobierno sobre personas que han recibido subsidios estos el página 12 publicó una lista y el canal C5N le fue directamente a hacer un escrache a la a Marcela Tiner si no estoy mal informado la hija de Mirta Legrán es algo insólito por varias razones ¿por qué a Marcela Tiner? si el C5N pueden buscarlo le fueron a decir usted algo así le mandaron un cronista a decirle ustedes de las que recibió subsidios siendo una millonaria es algo increíble por por muchas razones en primer lugar porque nadie ha solicitado los subsidios es una política de los gobiernos kirchneristas es una política de las autoridades públicas y precisamente los sectores de la oposición son los que vienen desde hace muchos años diciendo que esta política es inequitativa y es insostenible de hecho parte de la crisis que tenemos es por la repercusión en las cuentas públicas de la merma de reservas que hay por la necesidad de importar gas y bueno esto es lo que están tratando de manera insuficiente de remediar ahora ahora esa lista no incluye que la lista que digamos que todos deberíamos ser todos los argentinos no vos porque todos hemos sido subsidiados pero no es que lo hemos pedido nosotros pero excluye a los kirchneristas a los millonarios kirchneristas no digamos ya a los jefes supremos que son de una fortuna incalculable sino ni siquiera a los que viven en Puerto Madero y otros esos no están en esa lista entonces es una lista destinada a que la gente vaya y los escrache por qué razón por una política equivocada del propio kirchnerín política clasista ¿no? claro pero es absurdo porque ellos hacen una lista cuidadosamente seleccionada entonces en el titular de hoy de página 12 creo ponen en el subtítulo lo mencionan a Rosencrantz por ejemplo como que era subsidiado si éramos todos los argentinos no todos los que vivimos en el AMBA porque otros argentinos han debido pagar la energía mucho más alta y esa inequidad social y geográfica lo hemos señalado en el programa nosotros no quiero mandarnos la parte porque la señalaron muchísimo la oposición pero nosotros le hemos dado cabida a esas inquietudes de la oposición de los expertos de energía desde hace muchísimos años pero es algo y ahora ellos son los que pretenden que los de la oposición o personas independientes sean los responsables de esta catástrofe y los señalan no sé para qué para que la gente vaya a escracharlos algo similar a lo que a vos te llamó también la atención y te preocupó mucho el periodista Navarro Roberto Navarro cuando refiriéndose a otros periodistas críticos del gobierno como como Viale como como la Nata y otros dice algo hay que hacer con estos hay que detenerlos es decir me parece no sé ojalá que sean expresiones aisladas pero a mí me preocupa mucho que frente a la crisis económica el gobierno profundice una beta fascista no puedo calificarla de otra forma ¿qué es el hipopresidencialismo? porque vos siempre hablaste de que la Argentina tenía un hiper presidencialismo desbocado sí es el hipo el hipo es la antítesis del hiper claro un poco puse esa palabra un poco en sentido humorístico pero una nota que escribí en la revista Seúl porque estamos viviendo una situación completamente anómala la de un presidente claro siempre vos bien decís siempre hemos hablado del hiper presidencialismo de hecho la reforma del 94 partía de ese diagnóstico y pretendió atenuar podemos discutir en qué medida lo hizo pero no pero era uno de los objetivos atenuar el presidencialismo ahora estamos en una situación en la que yo no no recuerdo un caso similar salvo uno que se me ocurrió y por eso lo menciono en la nota en que un presidente directamente se corre porque hemos tenido presidentes más fuertes y más débiles pero la gestualidad de la semana pasada toda la simbología en la que más asume prácticamente el gobierno y él quiere que lo llamen superministro y los colaboradores de Fernández en off le dicen a los periodistas que él ahora se va a ocupar de las relaciones internacionales y a ver qué puede hacer que tratan de buscarle algo para ocuparle sus horas algo así no habíamos visto y yo recordaba un caso muy antiguo en 1893 había otro presidente débil que era Luis lo resumo mucho Luis Sáenz Peña estamos en las postrimerías de lo que fue la revolución del parque una situación de gran inestabilidad política él era un candidato que había creado Roca para por un lado bloquear a la naciente unión cívica radical y por otro al hijo de Luis Sáenz Peña Roca Sáenz Peña que sería presidente años más tarde es una figura prestigiosa pero una persona grande que no tenía ningún liderazgo político y fue un gobierno también sin rumbo con cambios constantes de ministros y en un momento él decide designar ministro de guerra Aristóbulo del Valle un radical íntimo amigo de Alem y Aristóbulo del Valle pasa en los hechos a ocupar una suerte de de jefatura de gabinete pero más que eso pasa a ser el presidente de hecho Sáenz Peña se aparta del gobierno bueno resumo porque sí porque ya vamos terminando sí en el marco de otras revoluciones radicales como en el mil ocho noventa y tres esto dura poco dura algunas semanas dura un par de meses como mucho y bueno otra vez bueno renuncia por presión de Roca Aristóbulo del Valle reasume Luisa Peña también muy débil en definitiva los ministros hablaban con Roca y no con él es un caso que se me ocurre similar pero un paralelismo entre ambos muy breve a la situación actual que por eso llamo paradójicamente hipopresidencialismo estamos con un presidente que ostensiblemente ha dejado de gobernar bueno es como dijo alguien es un potus que va a la casa de gobierno todos los días a que lo rieguen le hagan tomar un poquito de sol y hacer la fotosíntesis porque es absolutamente decorativo ya con el respeto que merecen en vestidura no él claro bueno Osvaldo desde ya te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y nos encontramos el próximo miércoles te mandamos un abrazo gracias abrazo Osvaldo hasta luego hasta luego 18-14 minutos en la República Argentina y bueno otro de los temas que tenemos en estos momentos que nos preocupa absolutamente a todos tiene que ver con lo que está sucediendo respecto a la inseguridad en el marco de la ciudad de Buenos Aires y hoy lo padecimos muchísimo porque al haber tanta gente con tantas marchas porque estuvieron la izquierda la CGT la CTA la Cámpora los movimientos sociales el Teresa Rodríguez ay como se llama el muchacho este que usa la misma tintura de cabello que yo no me acuerdo ah ya sé el caballo el pollo sobrero el pollo sobrero que me olvidé que usamos la misma tintura este bueno todos estos movimientos estaban allí y también se produjeron algunos desmanes en algún momento sobre Carlos Pellegrini en un momento entonces esto tiene que ver con de qué manera se puede trabajar esto y alguien que sabe que es un especialista en el tema seguridad quien fue ministro también es nada más ni nada menos que Miguel Ángel Toma que está en estos momentos con nosotros ¿cómo estás Miguel Ángel? Jorge Enríquez Luis Sebasco María Luján Batallante saludamos ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? muy bien muchas gracias buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes bueno uno de los temas centrales es que el gobierno de la ciudad sabemos que va a acudir a la bueno ya acudió me parece a la justicia por el tema de las pistolas Taser y creo que Luis Sebasco sabe más que nadie de este tema lo mismo que vos Miguel Ángel así que me gustaría que nos contara a ver qué va a pasar con las pistolas Taser porque es una muy buena manera de poder brindar un poquitito más de prevención bueno en primer lugar yo creo que lo que voy a decir es puede ser polémico pero desde mi punto de vista en un país federal no tiene sentido que haya un organismo nacional que sea el que regule si pueden ingresar o no este tipo de instrumentos lo llamo instrumento más que arma porque en realidad es un instrumento de contención y a mí no yo no estoy de acuerdo con que sea la ANMAT la que diga si pueden ingresar o no y creo que que es una claudicación del federalismo como tantas otras porque en realidad tampoco surge de la constitución que sea facultad del congreso legislar sobre ese punto Miguel Ángel ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Luis? sí sí sin duda evidentemente no se trata de un arma esto está claro por más que se lo generaliza diciendo que es un arma en fin pero no no es estrictamente un arma con ese criterio no se podría tampoco este importar un cuchillo porque un cuchillo también puede ser un arma y obviamente eso no pasa por el ANMAT de manera que considero que detrás de esa actitud de mirar hay un prejuicio ideológico y que como todo prejuicio ideológico termina siempre afectando a la seguridad de la gente ¿no? realmente no hay ninguna razón objetiva que justifique la no utilización de las pistolas táser bueno esto es muy interesante saber teniendo en cuenta que hay como una negativa ideológica y como quieran llamarle todos para que o sea no se utilicen y esto lo hemos padecido porque acá tuvimos un oficial de la policía muerto justamente que si hubiera tenido Roldán si hubiera tenido una táser hubiera sido de otra manera y estamos viendo que hay muchísimas situaciones que tal vez con una pistola táser sería muchísimo más fácil de frenar y sería preventivo porque acá lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hay que hacer es prevenir entonces que importante que sería que se pudiera avanzar en estos temas pero con un consenso vos también estuviste en la Cámara de Diputados vos sabés un poco cómo funciona todo el sistema político de qué manera se puede consensuar porque todos sabemos que es necesario mira ahí digamos eso es muy difícil dialogar y ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones como esta en particular y en general con todos los temas de seguridad cuando en el oficialismo lo que tenés es una cerrazón muy grande primero a aceptar la existencia de una situación de inseguridad muy grave cuando se habla de sensación de inseguridad en realidad lo que se está queriendo es minimizar lo que está pasando en segundo lugar la utilización de un arma de esta naturaleza puede evitar muchísimos daños a las personas es decir cuando se intenta simplemente identificar una pistola Taser por un hecho tecnológico que es a través de la electricidad donde se produce el efecto de detención y se lo quiere identificar con la dictadura la picana eléctrica etcétera realmente es un absurdo no tiene nada que ver una cosa con otra y en todo caso ellos que se llenan la boca de los derechos humanos etcétera en realidad si vos no tenés un elemento intermedio como es una Taser frente a una situación como la que vivió un músico importante en la Argentina ¿no es cierto? que tuvieron que utilizar un arma de fuego para detenerlo en la agresión en un estado además de pérdida de la conciencia porque estaba realmente fuera de sí porque situación psicológica consecuentemente hubo que disparar cuanto menos hubiera sido el daño para esa persona e incluso psicológicamente para el propio policía si hubiera tenido un arma intermedio un elemento ni siquiera un elemento intermedio como la Taser consecuentemente no hay ninguna razón salvo el porito o la negación de naturaleza ideológica de los que siempre se van a oponer a cualquier tipo de incorporación de tecnología basándose siempre en esa premisa ideológica y en ese mirar siempre para atrás ejemplos hay muchos pero hay un dato que es muy importante conocer una persona armada con un cuchillo a menos de 7 metros es más letal que una persona con un arma de fuego pero además no solamente para el enfrentamiento uno a uno sino un enfrentamiento hasta con 3 personas con armas de fuego y además hay casos que se yo podemos decir más allá del caso del policía de Avenida Figueroa Alcorta el caso Chocobar por ejemplo o tantos otros donde realmente como dice Miguel Ángel esta situación intermedia podría ser utilizable pero yo quiero poner el acento en algo que no es menor el falso progresismo que se opone al uso de este instrumento por otro lado celebra gobiernos fuertemente autoritarios que utilizan la fuerza de manera desproporcionada para perseguir opositores para meterlos presos etcétera hay como una falsedad muy grande en el enfoque de lo que consideran o dejan de considerar derechos humanos los derechos humanos hay que analizarlos desde toda la perspectiva todos tenemos derechos humanos obviamente también lo tiene el policía que ejerce su función y otras personas que también pueden ser víctimas en ese momento yo quiero rescatar algo que me comentó una vez Chocobar cuando hablábamos de la situación en la que él se había enfrentado que enfrenta a una persona que tenía un arma blanca a menos de 7 metros y él me decía también uno de los temas por los cuales yo lo quería detener era porque éste venía de meterle 12 puñaladas a un turista para robarle y yo no sabía si se cruzaba con otra persona si la podía apuñalar también y lo cierto es que antes del enfrentamiento donde se producen los disparos que terminan siendo letales esta persona también estaba tirándole puntazos a otros que querían rescatar la cámara que había robado es decir todas estas situaciones porque el punto central que hay que mirar es que quien desata la situación de violencia es quien debe asumir las consecuencias de sus actos y entonces en ese punto me parece que verse enfrentado a la posibilidad de que lo detengan con una descarga eléctrica en ese momento o que el policía se tenga que ver enfrentado a la decisión de si usa su arma de fuego aún en situaciones autorizadas por la ley sabiendo que desde la misma perspectiva ideológica que se oponen a las taser lo van a perseguir le va a costar el puesto y hasta puede perder la libertad no es cierto es decir esto genera necesariamente en el resto de la población una situación de indefensión ¿por qué? porque agresores hay porque violentos hay y porque no existe la posibilidad concreta de conjurar esa situación de violencia exactamente pasando a otro tema que vos también sos especialista en este tema en todos muchos temas pero en este lo has tratado recientemente en nuestro programa esto que está sucediendo en estos momentos con el tema mapuche que hasta el gasoducto que va a salir que lo tiene que pagar un peaje por pasar bajo su territorio realmente esto sigue constituyendo cada día más una amenaza para la soberanía nuestra ¿no es cierto? sí, tal cual no puede tratarse de otra manera la acción de estos seudos mapuches sino como una clara intensidad de instalar una alternativa dentro de nuestro espacio territorial un estado distinto con características propias y con un control territorial que cada vez se nota mucho más incluso con y esto es lo más grave de todo con la connivencia cuando no directamente la complicidad de distintos actores gubernamentales el caso específico del INAI por ejemplo el grupo nacional de asuntos indígenas que dirigen Magdalena Odarda y Luis Pilquimán que le dan apoyo a este tipo de acciones con los seudos mapuches hay que hablar de lo que ocurrió recientemente con la entrega de 180 hectáreas de regimiento de montaña de Bariloche a una comunidad mapuche donde el Ministerio de Defensa intencionalmente demoró la presentación judicial para realizar el fallo de una instancia a través de una cautela con lo cual evidentemente ahí había una clara intencionalidad de entregar esa zona esos 180 hectáreas esto es muy importante señalar la diferencia que existe entre propiedad y soberanía nadie discute que en virtud de la constitución de las leyes dictadas en su consecuencia existe la posibilidad de entregar en propiedad a comunidades que realmente sean originarias el territorio que vengan ocupando ancestralmente en orden también a su producción trabajo mantenimiento etcétera pero una cosa muy distinta es cuando un grupo de pseudo mapuches de pseudo pueblos originarios no intentan solo la propiedad intentan la soberanía sobre esa zona que es estrictamente parte del territorio nacional entonces esto hay que diferenciarlo muy bien porque si no pareciera que uno se opone a las justas y legítimas reivindicaciones que la constitución no es así nosotros los que estamos en contra y consideramos una profunda amenaza al estado de derecho a la soberanía territorial a la integridad de lo que es nuestro espacio soberano el accionar de esta gente que insisto actúa en muchos casos con la veña la complicidad la convivencia de funcionarios del estado que por una cuestión ideológica en realidad yo no sé si en la práctica no están cometiendo un acto de traición a la patria bueno Miguel Ángel no sé te queda algo más para preguntarle nos quedan dos minutitos pero yo quería que si nos podía hablar no sé si a ustedes les parece un poquitito de cómo cree que está trabajando en estos momentos la AFI la unidad de inteligencia teniendo en cuenta que pareciera que se utiliza con propósitos que nada tienen que ver porque no pueden prever de que va a entrar un avión que es iraní no pueden saber dicen de que enseñan a volar adentro de ese avión donde vienen iraníes no sé una cosa tan rara me parece a mí digo sirve para algo la agencia nuestra que tenemos de inteligencia la agencia de inteligencia y la inteligencia que hay en la Argentina ha sido diezmada sistemáticamente por el kirchnerismo es decir hoy no tenemos una inteligencia que realmente esté al servicio de prevenir las amenazas que afecten nuestros intereses estratégicos es un rejunte de mano de obra desocupada en muchos casos con ausencia de profesionalidad los mejores profesionales fueron echados en la famosa pulga del 2014 precisamente por negarse a dejar de apoyar a Alberto Nisman casualmente en investigación del atentado a la AMIA entonces lo que quedó fue un rejunte que además recientemente Cristina Camaño la ex interventora puso en superficie a la totalidad de los agentes a través de un pedido que le hace la justicia y que eleva el libro de movimientos de la AFIS sin testar de manera que había hay un acto deliberado y la parte del oficialismo de destruir la estructura de inteligencia en función de lo que debe hacer en cambio sostiene un núcleo de personas que en realidad lo que hace es trabajar para utilizar bien los fondos reservados esa estructura como un instrumento de control o de represión social es decir el famoso carpetazo o bueno lo que estamos viendo recientemente que acaba de señalar como hecho importante no solo no son capaces de determinar que hay un avión ingresando a nuestro territorio con personal de Alcuz y con venezolanos que están vinculados incluso como se está descubriendo ahora por la investigación en Colombia con el asesinato del fiscal Pecci es muy interesante esta última información que estamos obteniendo de Colombia a través de un uruguayo de apellido Macet y consecuentemente estamos en una situación de indefensión por un lado y por el otro lado de una amenaza enorme en términos de que esa estructura y esos fondos sean usados en virtud de actitudes como estas famosas y conocidas como los carpetazos Bueno Miguel Ángel un placer que hayas estado con nosotros realmente Realmente es un gusto hablar sobre todo por el conocimiento que tenés tanto en el área de seguridad como también en el área de lo que hace a cómo prevenir acciones de terrorismo internacional narcotráfico etc. una vez siempre recuerdo en esta materia de las cátedras recuerdo cuando hablaste de la aliezón que podía existir entre los manuales que tenían los mapuches y los que tenían la FARC y también si la gente presencié yo esto totalmente fuera de ningún contexto periodístico cuando había un homenaje un 18 de enero estábamos en Punta del Este y se atreviaba el acto llegó Miguel Ángel y es como que la gente cuando empezó a contar la verdad de todo cómo se había dado el tema de la famosa traffic el tema de la conexión que había visto en el Uruguay se quedaron pasmados del grado de conocimiento que tenían estos temas no lo digo para la arte sino simplemente para señalar que cuando hablás lo hablás con un profundo contenido de lo que estás diciendo gracias te agradezco muchísimas Jorge y la próxima cuando quieras hay un tema fundamental que afecta nuestra seguridad que es la situación de la triple frontera me encantaría el miércoles que viene ya lo comprometemos te va a hablar Horacio nuestro productor ya está ya te tenemos la semana que viene Luis Sebasco sonríe y apoya con la cabeza también abrazo Miguel Ángel gracias a vos un abrazo y vamos una pausa 18.31 minutos momento de pausa ya volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en Anfis vamos a cuidarte en Anfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y de bederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live 18.34 minutos están acá ya están hablando de fútbol chicos hoy es miércoles y empieza la hora donde empieza la desesperación de los varones por el fútbol yo no soy desesperada y las mujeres también algunas mujeres también yo soy de River pero no soy así bueno acá somos todos de River menos Sobaldo que es de independiente Gerardo que debe ser Gerardo Boster ah la radio es de Vélez la radio es de Vélez y Gerardo de Boca tiene sus orígenes por ahí por muy cerca y bueno siendo las 18.34 minutos tengo el placer de saludar al diputado Waldo Wolf Waldo muy buenas tardes María Luján Batallán Jorge Enríquez te estamos saludando ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿qué tal? ¿cómo está Waldo? acá estábamos hablando justo de River porque suscribo suscribo la banda roja al pecho estaba diciendo recién se nos fue Luis a la casa no a la cancha no sé si va no a la casa a ver el partido y me dejó a mí pero ya llegaré a verlos en el minuto 15 bueno ahora preocúpense por el programa y terminenla con el fútbol no 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 el fútbol es importante en esto porque mucha gente quizás no sabe que Waldo Wolf aparte de ser un excelente diputado aparte de ser un tipo muy preocupado por la realidad nacional y de la ciudad autónoma de Buenos Aires ha sido un excelente arquero de fútbol de Atlanta ¿no? Sí, gracias Jorge jugué en Atlanta deportivo italiano ni tú jugué afuera también no sé si fui un excelente arquero pero por lo menos me paraba ahí en el rectángulo de 732 cuadrado 44 sí aprendí aprendí el oficio y fui un arquero del ascenso bastante corajudo Waldo Wolf sabés que hoy nos estamos preocupando mucho con Jorge por este tema lo que venimos preocupándonos siempre que tiene que ver con la poca importancia que se le da a este gobierno además de todas las otras cosas a lo que es la cancillería a lo que es la diplomacia argentina y sabemos que en el marco de lo que es la diplomacia tenemos a Oscar Laborde quien fuera intendente de Avellaneda que salió huido de ese distrito en estos momentos como embajadora de Venezuela y que acusó a la justicia de secuestrar al avión que está retenido en Ezeiza como base límite el tema de la división de poderes este muchacho no la tiene clara el señor embajador pero más allá de esto me parece que es muy grave son muy graves las declaraciones en sí que vino formulando y vos que conoces bien el tema y hablamos hace un rato con Miguel Ángel Toma respecto de el problema que tienen los organismos de inteligencia y lo que es la triple frontera los iraníes que han venido en distintos aviones en la República Argentina algunos que fueron detenidos otros que se no se nos fueron de las manos entonces saber un poco tu opinión vos que conoces bien el tema y sabiendo que tuvimos dos atentados gravísimos y la condivencia de este gobierno después de lo que sucedió con Nisman con todo lo que tiene que ver con los iraníes yo creo que es una política de Estado y hay que pasarla en limpio como dice mi amigo Fernando Iglesias nosotros somos neuróticos y luchamos contra los psicópatas entonces los neuróticos estamos todo el día pensando en los temas nos dan vuelta en la cabeza rumiamos nos vuelven y yo hace muchos años que entendí cuál es el proyecto de este signo político que nos gobierna y es la contradicción permanente y con eso logran contentar a todo el mundo te digo claramente por ejemplo a mí hace poco en el recinto me tocó dar un discurso que se viralizó bastante cuando ellos me llamaron te recordás que le dijo a Aníbal Fernández le dijo a Patricia que había terminado en el nacionalsocialismo y yo les di un discurso de cinco minutos contándoles quién había sido el entorno más cercano de Perón de nazis y jerarcas nazis que se habían estado por Argentina entonces ¿qué te responden ellos? te dicen no, bueno pero Perón también tenía buena relación con los judíos y le mandó a Mangel a Israel que fue el primer embajador argentino de Israel que era judío y tenía buena relación con los judíos entonces con eso te logran psicopatear porque yo recuerdo acá Israel por ejemplo no ha puesto ninguna bomba yo no conozco ningún colegio islámico acá que tenga pilotes en bomba entonces no porque eso sea judío tenga un vínculo afectivo con Israel como centro de vida espiritual de los judíos lo digo es un hecho o sea acá nosotros no sufrimos ningún atentado a Israel sí de los iraníes entonces vos no me podés decir no te digo a vos metafóricamente no la verdad que te empardo es verdad que dejó entrar nazis pero tenía buena relación con la colectiva judía y está bien porque la colectiva judía acá no participó del crimen de guerra bueno todo es así entonces que te dicen te dicen no el embajador este no responde a la línea ideológica o por un lado es eso pero por otro lado MENA al mismo tiempo salió a bancar el pedido de Estados Unidos del embargo o la incautación del avión y así hacen todo entonces te juegan a dos puntas en temas tan sensibles como la política exterior en temas tan sensibles como los derechos humanos en temas tan sensibles como aposar al totalitarismo y un día te condenan en la OEA el otro día te apoyan en las Naciones Unidas y te dicen bueno no nosotros no estamos en contra de la defensa de derechos humanos porque y te sacan la expresión de un funcionario que lo hace y resumiéndote la política exterior de un país es tan mala como la peor de tus acciones no como la mejor de tus acciones y este signo político a lo largo de la historia siempre ha tenido la peor de las acciones y hay que resaltar eso es aposar las dictaduras aposar a Cuba Nicaragua Venezuela no condenar las violaciones a los derechos humanos en el continente no condenar el ataque de Rusia a Irán esta semana yo lo dije yo saqué un proyecto de resolución Israel el otro día atacó una célula de la jihad islámica en Gaza y la cancillería salió a condenar esto yo no me meto digo puedo tener mi posición pero digo esto puede ser respetable si al otro día que hubo un atentado en Jerusalén con ocho heridos la cancillería sale a condenar el ataque de un fundamentalista en Israel no lo hace entonces claramente lo que hay que ver es que este es un gobierno que tiene un signo político que es afín proclive y condescendiente con las dictaduras los países donde no hay libertad plena los totalitarismos y aquellos lugares en el exterior a los derechos humanos si, ¿sabés qué? después se hacen los paladines de los derechos humanos y justamente todos los países que ellos defienden son justamente aquellos que no respetan los derechos humanos fue la tradición no son los paladines no son los paladines son claramente tienen un gran apego por la violación a los derechos humanos y una gran simpatía por regímenes claramente fue siempre la política del peronismo con esto no quiero que metíles de gorila pero es la realidad el peronismo es la política del tero cantan en un lado ponen el huevo en el otro lo hacía peronismo cuando le vendíamos bueno, pero eso eso es malo para el país ¿sabés por qué? bueno, vos sabés por qué ¿sabés por qué? porque vos no sos nada cuando vos querés ser todo no sos nada entonces vos me preguntas la Argentina hoy oscila con el mismo signo político bueno fíjate lo que nos está pasando con el aumento del tarifo ahora ellos son mucho más lo digo irónicamente neoliberales promercado afectación de derechos que lo que nos acusaban a nosotros cuando Mauricio Macri decía pónganme el aire acondicionado a 24 grados se te reían si salen a decir de que el que consume más de 400 kilos va a pagar más te dicen que es una redistribución social del subsidio le tienen miedo a la palabra tarifazo o aumento porque es la realidad y es una verdad que ya lo vivimos durante el maquinismo que tiene que haber aumentos aunque lo padezcamos y hay que hacerse fuerte en esto es la realidad mira yo le iba a un anónimo en Twitter con una frase genial dice digo si vos crees que porque alguien tiene un departamento más caro tiene que pagar más luz porque alguien tiene más cara la luz porque alguien tiene un auto más caro tiene que pagar más cara la nafta es como si yo hubiera que pagar una nafta con mi auto nacional y me la ponen a un precio y vos vas a cargar el conductor importante y le ponen a otro precio y es una locura porque el tipo ese que compró el departamento en Chateau o en el Cábana dos ejemplos que dio Mariana Galvarini ese tipo ya pagó ABL por lo que vale el departamento bienes personales por lo que vale el departamento todo lo que equipó el departamento que es mucho más que Ale que tiene un departamento chiquitito en otro lado le pagó IVA sobre todo lo que compró y seguramente tenga un monedio y el impuesto a la riqueza también lo pagó igual lo pagó impuesto a las ganancias pagó hoy estaba justamente al inicio del programa estábamos hablando con Jesús Rodríguez y Jesús Rodríguez nos decía que el monto de subsidios de la demencial política hecha por el kirchnerismo a lo largo de 15 años es de 154 mil millones de dólares tres veces el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no, no estamos bien lo que dice hoy es el 2,5% del PDI claro dice que llega a tres puntos dice que el costo de la provisión del servicio cuando llegaron al gobierno el costo de la provisión del servicio con nuestro gobierno con el gobierno de Cambiemos decía él ya estaba ya con la tarifa se pagaba el costo de la provisión del servicio pero además como vos decís si yo gasto menos que otro ¿por qué voy? porque al final estoy beneficiando y generando un incentivando un derroche de aquel que está subsidiado porque total dice como yo estoy subsidiado gasto la luz y el gas y el agua lo hay que ir ahí en cualquier parte del mundo sacando el tema de la tarifa social que es otra cosa no hay incentivos no hay subsidios en materia energética para energía pero tampoco tienen los impuestos que tenemos nosotros en cada una de los servicios si vos lees cada factura tenés un listo de impuestos hay una manera de salir de esto porque yo entiendo que tampoco podés sacarlo de la noche de la mañana dejen de subsidiar la oferta subsidiar la demanda vení demostramos que no tenés laburo y yo te doy un cheque un vale por los primeros 400 kilowatts y vos pagás y a la empresa le entra plata por eso el vale te ayuda al Estado hasta que hasta que hasta que baja la desocupación y demás pero dejás de darle a los amigos el capitalismo de amigos los dueños de Enor que tienen un subsidio no le importa cómo le vaya a la empresa no hay inversión no hay reabastecimiento y demás entonces yo voté en contra de me hicieron cola para putear yo no sé si vos estabas porque todavía voté en contra de Zona Fría me acuerdo que salí a la mañana en un programa de Bahía Blanca y el periodista me puteaba y yo escuchame una cosa porque yo tengo está bien que yo asude en Bahía Blanca al que no tiene para pagar el gas y no tiene trabajo eso lo haces en vez de subsidiar Zona Fría dándole un vale al señor que no tiene trabajo hasta que le generemos las condiciones para que pueda trabajar pero por qué le tengo que subsidiar el gas al millonario de Bahía Blanca que tiene la casa calefaccionada y la pileta con gas natural eso es de loco seguro yo lo voté en contra también así que somos fuimos varios pero es cierto lo que vos estás diciendo y las mismas razones me llevaron a votar en contra el tema de Zona Fría ahora ahora tenemos una ley que es un tema vinculado con el pacto de solidaridad fiscal ¿qué opinión tenés al respecto? no nosotros dijimos que vamos a votar en contra creo que sacamos un comunicado no sé si lo leíste vos sí lo leí pero explícalo para la gente y sobre todo de qué se trata ¿no? este pacto de solidaridad fiscal ya me da miedo yo no quiero pactar ¿verdad? no yo tampoco yo no quiero pactar más con nadie las empresas las provincias tienen que entender lo primero que hizo este gobierno cuando asumió Jorge la verdad fue derogar el pacto fiscal que habíamos logrado con Mauricio Macri y con los gobernadores que en 10 años lograron bajar el déficit fiscal de las provincias y la verdad que este pacto para para ¿para qué es específicamente Waldo? explícalo así quienes nos están escuchando es eso es muy grande no que sea el tema técnico pero es un pacto que le propone sacarle a los que ellos consideran que más tienen para darle a los que menos tienen de una manera totalmente arbitraria de una manera totalmente vinculada siempre en esta política Robin Hood ¿no? Sí pero no es Robin Hood porque terminan la verdad que está claro que terminan favoreciendo a mirá la libertad es imperfecta pero es mucho más mucho más justa mucho más justa que darle la suma al poder público al señor Fedor que decía quién ayuda a quién más exactamente ahí se generan los enormes desequilibrios ahí se generan los enormes desequilibrios Waldo también estamos viendo que en estos días se saltó a la vista que este año trabajó muy poco el Congreso y muy poco diputados y hay tantas leyes que se necesitan ¿qué pasó con el tema alquileres? ¿qué pasó con el tema de las leyes que nos interesan a los mortales? ¿no? que no tiene nada que ver con la modificación de la justicia ni nada por el estilo queremos una ley laboral que realmente le sirva al trabajador y al empresario una ley de alquileres donde las dos partes puedan beneficiarse donde haya departamentos en alquiler y quien lo tenga pueda usufructuar ¿no? aclaremos que los diputados se refieren a la labor parlamentaria porque ahí me consta mucho que conozco entre ellos tu caso que por más que le quiera meter ese cerrojo más al parlamento trabajan igual porque obvio están realizando permanentemente no sesiona parlamentariamente no, no está claro además hay que ver y vos en ese sentido Jorge vos y yo compartimos el mismo semblante de que hace un diputado yo creo que lo menos importante de que hace un diputado es hacer leyes la función más importante del diputado es estar en la calle es estar en la gente nosotros hemos visto el cuerpo con todas las marchas hemos sido la formosa como vemos se requirió Mascardi a la toma de Mascardi a la toma de Guernica hemos presentado con Jorge todas las cautelares por las piedras para que el campo venga a la ciudad denuncias penales denuncias penales denunciamos a Camaño justamente ahora hablando del avión porque exhibió los nombres de los agentes de inteligencia diseminados en el mundo argentinos y logró esto que la Argentina hoy no tenga ningún contacto con las agencias de inteligencia internacionales prestigiosas que nos cuidan hemos hecho todo este tipo de cosas así que nosotros seguimos laburando y sí la verdad que el Congreso cuando a este signo político no tiene los números como para sacar lo que quiere te lo anula y si te pareció que este año no hubo actividad legislativa prepárate para el año que viene que va a ser un año electoral lamentable hay que decir a la gente que también que se hemos puesto el cuerpo incluso en tu caso fuiste hasta Ucrania y pienso yo también otro tema que son las denuncias contra el presidente de la república que nos traen consecuencias porque a veces yo no digo por una defensa corporativa ni mucho menos pero hay que que la gente entienda que en muchos casos uno está bien nadie nos pone una pistola en el pecho para ser diputados ni a vos ni a mí nos la pusieron pero uno cuando hace denuncias también sabe que se está arriesgando incluso tenés que tener estar bien en regla con muchas cosas como por ejemplo que sabés que estamos sujetos un gobierno que se ha caracterizado por los carpetazos está sujeto a que te estén investigando siempre pues eso la gente no lo ve Jorge yo estuve yo estuve procesado por traición a la patria por este gobierno porque nos inventaron una causa antisemita exacto ni fue lo que tenía en aquel entonces la dirigencia de la comunidad judía tenía en un libro que estoy contando los actos antisemitas de este signo político porque no hay antecedentes en la historia democrática no de Argentina de países donde funciona la democracia que el gobierno arme una causa contra la dirigencia de las instituciones centrales de la comunidad judía argentina acusándolos de representar intereses extranjeros y corporaciones económicas que eran las acusaciones que hacían en Alemania en la década del 30 los mismos motivos por los que mis abuelos se fueron de Alemania y este nuestro país nos recibió con su espíritu liberal con su espíritu alberghiano una constitución abierta a todos los hombres del mundo que iban a estar del sur argentino a mí me los hicieron acá en el año 2015 este signo político fui a Formosa y me declararon persona negrata a los 27 municipios de Formosa y el municipio del Colorado firmado con el seso del PJ al Colorado dijo lo mismo dijo que yo como miembro de la sinarquía de la AMI de la DAIA representaba intereses extranjeros y corporaciones económicas palabras antiguas aparte si está bien y además ofende el que puede no el que quiere no me levanto pero pero demuestra este nivel para ahí bueno me armaron una causa por misoginia y fue un chino ah si me acuerdo y bueno se movilizó el mundo por eso y por supuesto la perdieron porque era mentira me armaron una causa yo tuve una empleada doméstica tres meses en mi casa totalmente registrada que cuando se fue dijo que yo no la tenía registrada cosa que es mentira porque además quedó demostrado y a mi empleada doméstica que estuvo tres meses en casa la asiste el abogado de Moyano ex jueces y hermanos imagínate lo que es poner el cuerpo que tenés que estar cuidándote de que no te metan gente en tu casa de que no te inventen que representas a Paul Singer u otra que salieron que salió a escribir que yo era traficante de arma mi mujer me dice ¿dónde las guardaste? el ejecutivo había importado dos lanchas grandes de asalto y él dijo que yo tuve que ver en eso yo soy marticero público la verdad que no tengo ninguna relación con la compra de armas nunca la tuve este no 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 tiene que ver con mi actividad a diferencia de de muchos oficialistas tengo un quit que si entras aporto en la actividad privada como marticero público licenciado de administración de empresas desde los 23 años que aporto y bueno como dice Jorge no es gratis pero pero después de atravesar el Rubicom de bancartela como decimos en la política te crece la piel de elefante y es una satisfacción yo digo y lo digo con orgullo que haber sido declarado persona no grata por los 27 municipios de la formosa de Infran que este gobierno me haya hecho una causa por traición a la patria y haber salido por supuesto airoso porque porque el que está limpio sabe que tarde o temprano sale bien es el precio de no ser parte del fascismo ser perseguido por el fascismo es el precio que las demócratas pagamos para no ser parte de eso bueno Waldo realmente un placer muchísimas gracias Waldo querido y nos estamos viendo y gracias por las palabras y por este intercambio que hemos tenido para que la gente realmente también conozca que la función del legislador de control de los actos del ejecutivo de ser uno de los fiel de la balanza del equilibrio de poderes que debe haber en la Argentina tiene representantes como el caso tuyo y como muchos otros también no solamente los que tienen mayor visibilidad si vos lo has citado a Fernando y también tenemos nosotros a Cristian Silvia bueno Pablo bueno me refiero a Ritondo Torello los penatos de Marchi Lombardi Finocchiaro que se ellos son Sabrina Gemech son muchísimos así que que ponen el cuerpo permanentemente así que es un gusto tenerte siempre entre nosotros Waldo un abrazo enorme querido igualmente abrazo grande y que ganemos hoy chau era el diputado Waldo Wolf ya los tengo desesperados con el tema fútbol que cosa estos muchachos estos muchachos que tremendos nos quedan cinco minutos Jorge y creo que es un buen momento para que hagas un minutito una síntesis de lo que pensás de todos los movimientos que hubieron hoy que movilizaron a millones de personas que no permitieron dejar trabajar a otras no permitían vi el caso de una mujer que tenía que ir a ver a su hermano que estaba internado en un hospital y demás que nos cierres un poco con eso bueno el día de hoy nos da varias postales por un lado la postal del presidente de la república que estaba que estuvo con en el norte creo viajó al norte y dijo que no esto le digo que es muy fuerte porque este muchacho aparte de que toma demasiado clonosepan le tienen que sacar las dosis que toma porque ya dice disparate primero dijo que estamos recuperando la economía y estamos creciendo debe ser la sensación de Tombolini de que no hay inflación o la de Aníbal Fernández que no hay inseguridad en segundo lugar dice que le recomendaría si viviera San Martín que vaya al norte a generar igualdad pero como le puede el mequetrefe este decir aconsejar lo que le diría al padre de la patria es una falta de respeto una falta de respeto un sacrilegio laico es esto lo que está haciendo bueno y por el otro lado el salvaje como le dicen a uno de los Moyano a Pablo diciendo que ponga lo que hay que poner bueno esos son los discursos políticos que se ve que están totalmente estudiados y que vinieron de la rama filosófica creo que no sé si de Aristóteles o tal vez algo más moderno tipo Kant han leído mucho a Denauer y a Churchill parece porque Schopenhauer está a full estos muchachos que pongan lo que hay que poner acusando de los formadores de precios claro él no sabe porque no entiende estos muchachos no saben que hay una ley de gravedad y también hay una ley de gravedad económica este muchacho no sabe que los formadores de precios somos todos que es la oferta y la demanda que la oferta y la demanda no es un sagrado dogma pero existe como existe que el sol sale por el este y se pone por el oeste y que hay cuando mayor se ofrece un producto obviamente cae el precio del mismo cuando mayor hay una demanda mayor de un producto sube el precio esto es el ABC lo que uno tiene que hacer es que el Estado ejerza un control un control basado en los principios de solidaridad y subsidiariedad solidaridad para los sectores más vulnerables pero no que hoy tengamos sectores vulnerables que directamente no quieren trabajar porque los subsidios superan holgadamente lo que puede ser un salario mínimo vital y esta gente está reclamando el subsidio al vago al vagoneta a que sigan sin trabajar gente que lo pueda hacer porque hoy miraba las marchas y hablando con muchísima gente decía con gente que sabe el precio de la ropa dice mirá la ropa que tiene esta gente zapatillas llantas como se dice ahora que yo no me la puedo comprar y no había ninguno que estuviera raquítico justamente ahora me quedo simplemente con esta frase que dijo el premio Nobel de Economía Paul Samuelson a quien estudié tanto en el Colegio Secundario Nacional de Buenos Aires como en la Universidad que decía algo que en política en materia de política económica se puede hacer cualquier cosa salvo evitar pagar las consecuencias y eso es lo que estamos pagando nosotros ahora las consecuencias los americanos tienen una frase la voy a decir en español que es no hay desayunos gratis muchísimas gracias Jorge Enríquez era la palabra de este diputado mandato cumplido nos estamos yendo y recuerden que nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde y hasta las 7 buena semana para todos esa voz tan dulce es la de María Luján Batallano y ya la 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 ¡Gracias!